Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a zapatear. ¡Venga, fuerte, fuerte! ¡Eso, muy bien, chicos! ¡Mis pequeños, buenos días, chicos! ¡Buenos días, mamitas! Ahora sí, regresamos a las clases, ¿verdad? Ya tuvimos una semana de descanso. Ahora vamos a seguir aprendiendo. ¡Bien, chicos! Aquí tengo una figura geométrica más. Ya hemos conocido el círculo, ya hemos conocido el cuadrado, el rombo, el rectángulo, el triángulo. Ahora, ¿cómo se llamará este amiguito? Se parece al círculo, ¿verdad? Pero es un poquito más alargado. Miren, chicos, no tiene forma tampoco. Se llama óvalo. ¡Muy bien! Este es el amiguito que vamos a conocer el día de hoy. Y aquí yo tengo algunas imágenes con formas de óvalo. Por ejemplo, miren, tengo una raqueta. Y aquí tiene forma de óvalo, ¿verdad? Muy bien, lo vamos a pegar por aquí. A ver, vamos a ver por acá qué más tengo. Miren, chicos, tengo una paleta. También tiene forma de óvalo. No tiene lados. Vamos a pegarlo por acá. Lo que mamita nos prepara en el desayuno. Huevito, ¿verdad? ¿Y qué forma tiene? Sí, tiene forma de óvalo también. Muy bien. ¿Y aquí? ¿Qué será? Una rica sandía, ¿verdad, chicos? Ahí se ve mejor. También tiene forma de óvalo. Miren, se parece. Ahora yo quiero que tú vayas y busques cualquier objeto que tengas en tu casita que tenga forma de óvalo, ¿sí? Nos vemos, chicos, en la clase para conocer mucho más sobre esta forma geométrica, esta figura geométrica. Y los quiero encontrar a todos mis pequeños en la clase. Nos vemos, chicos. Chao.